Muy buenas noches con todos nuestros televidentes, damos la bienvenida a todos ustedes al informativo a enfoques correspondiente para el día de hoy, lunes 30 de julio del 2018. Y bien, el último 28 de julio, el día de nuestra independencia, el presidente de la república dio su mensaje a la nación, a todos los peruanos, esto por fiestas patrias. Ha sido casi hora y 50 minutos que duró este mensaje a la nación. Dentro de ellos hay que destacar que el presidente Martín Vizcarra tuvo una serie de anuncios, uno de ellos refiriéndonos al referéndum. Es así, donde él ha manifestado también que el poder judicial tendrá que tener pues una reforma constitucional para el Consejo Nacional de la Magistratura. En esta reforma incluye cambiar el perfil y composición de sus integrantes. Otro de los temas que también ha manifestado es pues la reelección de los congresistas de la república, asimismo también el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales. Otro punto en la que también se refirió es sobre la bicameralidad sin incrementar el número de congresistas. El presidente de la república ha remarcado realmente que debe existir un compromiso desde el Estado y ha convocado al Congreso a respetado al Congreso a respetar la voluntad popular y garantizar a que ésta tenga que cumplirse. Al respecto ya estamos con las imágenes sobre lo que ha sido este mensaje a la nación por parte del presidente de la república el 28 de julio, día en que nuestro país celebró pues el día de nuestra independencia. Reforma política. Quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos tomar en cuenta el creciente desencanto ciudadano hacia las instituciones del Estado. Este rechazo no es nuevo, pero en los últimos tiempos ha alcanzado niveles absolutamente preocupantes que exigen nuestra respuesta. La ciudadanía demanda cambios y es nuestra responsabilidad histórica generarlo. No podemos mirar hacia otro lado mientras el pueblo expresa su descontento. Hace cuatro meses en mi discurso de Asunción marqué los ejes que llevaría adelante mi gobierno. Como ya se ha dicho, los dos primeros ejes son la lucha anticorrupción y la construcción de instituciones sólidas. Somos conscientes que en este camino de reforma y transformación es necesaria la intervención de todos los ciudadanos y ciudadanos. Por eso estamos convencidos de que el referéndum es saludable para nuestra democracia y vamos a sumar a esta consulta algunos temas de interés nacional que ameritan una gran decisión. Siendo coherentes con una política de eficiencia y tomando en cuenta que se va a abrir un proceso de referéndum para la reforma judicial, es importante que todos los peruanos se expresen sobre otros tres temas fundamentales para emprender la trans-reclamada reforma política. Además de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. Actualmente, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la República, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. Primero, deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuando. Dos, el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales. La claridad sobre este aspecto permitirá fortalecer a estas organizaciones, así como a su legitimidad en los procesos electorales de nuestro país. Todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a expresarnos al respecto. Tres, la bicameralidad que invoca la restauración de dos cámaras parlamentarias, sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores. Con este propósito, convoco al Congreso de la República, así como a las instituciones del sistema de justicia, en suma al Estado Pleno, a escuchar y respetar la voluntad popular materializada en las consultas propuestas. Desde el Ejecutivo... Desde el Ejecutivo, nos comprometemos a respetar responsablemente la voluntad popular y a garantizar por todos los medios constitucionales que ésta se cumpla. Exhortamos al Congreso que las asuma del mismo modo, pues sobre estos temas existen varios proyectos presentados, tanto por el Ejecutivo como por los mismos congresistas, y lamentablemente hasta la fecha no han resultado. Esto, sí es responsabilidad del Congreso, y el pueblo ya no puede esperar ni un minuto más. Somos un gobierno nacido de la inestabilidad política, por lo que tenemos claro que nuestra responsabilidad histórica es la de solucionar esa inestabilidad, de contribuir a generar instituciones sólidas, sin corrupción, y que estén cerca de la ciudadanía. Pero ese desafío no es sólo del Ejecutivo, sino de todo el sistema político, por lo que los invoco a acompañarnos en este proceso. Como presidente de los peruanos y peruanas, estoy haciendo todo, absolutamente todo lo que constitucionalmente me es posible, y lo seguiré haciendo. Es nuestra responsabilidad histórica emprender esta reforma, y lo haremos de la mano con la ciudadanía. Estamos haciendo nuestra parte. Los otros poderes del Estado deberán hacer lo mismo. No he asumido la presidencia para sólo ocupar un sillón. La reforma judicial y la reforma política son nuestras banderas, y vamos a ir a fondo para hacer la realidad. Bien, hemos podido ver claramente lo que ha manifestado el mandatario de la República, Martín Vizcar. Otro de los puntos que también ha señalado dentro de este mensaje a la Nación por estas fiestas patrias ha sido, en cuanto se refiere a los servicios de saneamiento básico, manifestaba de que, pues, tendrá que mejorarse estos servicios de saneamiento básico a nivel nacional, y más aún cuando también se tiene que cuidar el medio ambiente. Será aproximadamente en lo que se refiere a 70 mil viviendas a nivel nacional en la que se estarán construyendo. Escuchemos parte del mensaje del presidente Martín Vizcar. Construcción y saneamiento. A la fecha existen en nuestro país cerca de 3 millones y medio de personas sin acceso al agua potable, y más de 8 millones que no cuentan con alcantarillado. Hemos desarrollado acciones estratégicas que permitan cerrar brechas, mejorar los servicios y proteger el medio ambiente. El agua potable es un derecho humano, y el Estado está en la obligación de proveer este servicio a todos los peruanos. Una de nuestras primeras acciones desarrolladas ha sido la transferencia de 1.820 millones para la ejecución de 467 proyectos de saneamiento urbano y rural en todo el país. De manera simultánea, el propio Ministerio está ejecutando obras por un monto de 1.373 millones para ampliar la cobertura de agua potable allí donde más se necesita. La vivienda incide de manera significativa en la calidad de vida de la población, un elemento que aumenta o disminuye las posibilidades, oportunidades y capacidad de desarrollo. Invertir en vivienda impacta positivamente en la sociedad y por ende en la economía. Para este año, se tiene programada la construcción y mejoramiento de 71.000 viviendas a nivel nacional, de ellas 20.000 viviendas. Para que se lleven a cabo la construcción de instituciones educativas, esto refiriéndose a lo que es educación. En el primer mensaje que di a la Nación, y así lo repito ahora, hemos tomado de vía nota del reclamo de los docentes, a quienes les digo que seremos siempre dialogantes para encontrar la solución a su demanda, siempre en el marco de la ley. Este año hemos transferido 1.300 millones de soles a los gobiernos regionales y municipios para concluir la ejecución de 2.000 escuelas en beneficio de 900.000 estudiantes en todo el país. Y bajo la modalidad de asociaciones públicos privadas, por 1.100 millones de soles para financiar la construcción de locales escolares, así como su operación y mantenimiento que beneficiarán a más de 73.000 estudiantes. Se cuenta con una cartera de 52 proyectos de inversión a ser ejecutadas bajo la modalidad de obras por impuesto por un monto de 1.000 millones de soles. Los cuatro años de la reforma universitaria han demostrado que la rectoría del Ministerio de Educación y la autonomía de las universidades pueden mejorar la calidad educativa. Con esa meta culminaremos los procesos de licenciamiento de todas las universidades en el año 2019 y seguiremos fortaleciendo a las universidades públicas que durante estos últimos 120 días han recibido transferencias adicionales por 357 millones de soles para mejorar sus condiciones básicas de calidad y las remuneraciones de su docente. En nuestra gestión continuará la reforma universitaria. Y bien, otro de los puntos también que podemos resaltar en cuanto se refiere a este mensaje a la nación es sobre lo que manifestaba sobre la violencia contra las mujeres. El mandatario de la república dijo que no quedará impune los casos de feminicidio. Aparte de ello, también ha manifestado que la ciudadanía tiene que denunciar alguno de estos casos que pudiera suscitarse. Otro de lo que viene a ser también un punto muy importante para todos los peruanos manifestaba sobre nuestro país, que es un país mega diverso, en donde realmente también ya se ha promulgado lo que viene a ser la ley sobre el cambio climático. Este punto también se debe de tomar en cuenta por cuanto ha manifestado que se estará garantizando los cumplimientos de esta ley y más aún cuando ha hecho un llamado a toda la población peruana a que tengamos que reducir el uso del plástico. Eso hay que tomarlo también en cuenta. Es un punto muy importante porque de un tiempo a esta parte se ve de que muchas personas aún todavía no nos quitamos de uso del plástico. Él decía en este mensaje, el plástico prácticamente se fabrica en segundos y tarda por lo menos 300 años para que esto tenga que degradarse. Al respecto, escuchemos también esta parte importante de lo que ha sido el mensaje a la nación el último 28 de julio, día de nuestra independencia. Y a la hora del hogar a la hora del hogar, a las jóvenes, a las jóvenes estudiantes, a las profesionales, a las niñas que con entusiasmo acuden a la escuela y a todas las mujeres en general. No quedarán impunes los casos de feminicidio en este país. Honraremos su memoria y haremos justicia. Señoras y señores, les pido con humildad que cada uno de ustedes en sus trabajos y en sus hogares asuman el compromiso de terminar con el machismo, denunciar la violencia contra las mujeres y erradicar el feminicidio. Ambiente. Somos un país megadiverso, con una variedad de ecosistemas y una fauna y flora que esconden sabiduría ancestral. Pero somos conscientes también de que esa diversidad que sustenta nuestra gastronomía y que es fuente de orgullo nacional está en riesgo permanente. Somos el primer país de la región en promulgar la ley del cambio climático con el objetivo de difundir las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. De esta forma, se garantizará el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Todos debemos involucrarnos en la tarea de cuidar el medio ambiente. Y una manera sencilla de contribuir es, por ejemplo, reducir nuestro uso de bolsas plásticas. Necesitamos cambiar los patrones de producción y consumo de este material, el plástico, para evitar su acumulación e impacto negativo sobre el ambiente. ¿Saben ustedes que una bolsa de plástico se fabrica en un segundo, se usa 30 minutos y tarda más de 200 años en degradarse? La bolsa de plástico que ustedes usan nos va a sobrevivir a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por favor, evitemos su consumo. Cultura, con el firme propósito de reducir las brechas sociales y desigualdades existentes, el Ejecutivo viene llevando a cabo una serie de acciones para garantizar los derechos de la población indígena y afro-peruana. En primer lugar, la certificación de 323 servidores públicos bilingües de distintos sectores y regiones para brindar atención en Quechua. Asimismo, contamos con 345 traductores e intérpretes en 37 de las 48 lenguas existentes en el país, distribuidos en 21 departamentos. Para consolidar y distinguir los servicios interculturales, lanzaremos el sello intercultural, que asegurará estándares de calidad para que dichos servicios cumplan con criterios pertinentes a las diferentes realidades lingüísticas y socioculturales. Para el próximo año 2019, comenzaremos con su implementación en los servicios de salud e identidad y esperamos ampliarla a todo el país y a todos los servicios. Este esfuerzo también se traduce en cuatro programas de radio y televisión de señal abierta y de alcance nacional, con contenidos informativos en las tres lenguas originarias más difundidas en el Perú, Quechua, Aymara y Achaninka. Es nuestra responsabilidad promover la identidad nacional. Bien, realmente esperemos que también este mensaje haya sido esperanzador para todos los peruanos, especialmente en este tema en el cual ha manifestado el referéndum. Pero, sin embargo, para el referéndum se tiene algo de dos leyes, que el mandatario de la República tendría que ver esta situación para que se lleve a cabo. Otro de los puntos y asuntos también está en que nuestra Constitución Política del Estado del 93 prácticamente ha sido cambiado 17 veces en sus artículos. Estaremos de repente para las próximas ediciones traendo a un especialista para que nos pueda realmente explicar sobre específicamente lo que viene a ser el referéndum. Por lo demás, esperemos que también se tenga que cumplir, porque, dicho sea de paso, la población ya está cansada de todas estas situaciones que se han suscitado en los últimos días y aún todavía se vienen dando a conocer casos de corrupción. Esperemos realmente de que también los congresistas de la República tengan que escuchar al pueblo y no a ellos, porque seguramente muchos de ellos el día del mensaje a la Nación aplaudieron, estuvieron felices y contentos, pero también hay muchos de ellos que se sienten pues un tanto preocupados, que están manifestados, que cómo va a cambiarse la, cómo va a haber un referéndum, porque a decir lo que manifestaba el mandatario de la República, no hay reelección para presidentes, no hay reelección para alcaldes, para regidores, y por qué no, también debería de haber la no reelección de los congresistas. Muchos de ellos, ¿cuántos años están? Están pues 16, 20, 30 años, caso Mulder, ¿cuántos años? 16 años de congresista, periodos que realmente pues se creen los intelectuales, pero sin embargo las leyes están hechas para ellos y no para el pueblo. Bien, dicho esto, nos vamos a una pequeña pausa para luego retornar con más y mejor información. Galán García, eres un falso peruano, viniste con mentiras. Queridos compatriotas, hemos venido a saquear el país, que sus recursos y sus riquezas. No me atraparás, gordo. Queridos amigos de Fuerza K, vamos a establecer en el Perú trabajo, trabajo. Mentirosa, China mentirosa. Fuerza manito, con fuerza, jala manito, vamos a llevar este botín al CNM. ¿En qué momento sucedió esto? ¿Corruptos? Señora K, jale con fuerza, jale con fuerza, vamos al poder legislativo. Ya no resisto más, jóvenes. Corre manito, vamos a nuestra guarida. Los jóvenes, unidos, jamás seremos vencidos. Señora K, corra por su vida. ¡Defenderemos con nuestra sangre a Perú! Los jóvenes somos los únicos que podemos cambiar esta triste realidad. ¡Cale con fuerza! ¡Cale con fuerza, vamos al poder legislativo! ¡Ya no resisto más, jóvenes! ¡Corre manito, vamos a nuestra guarida! Los jóvenes, unidos, jamás seremos vencidos. Señora K, corra por su vida. ¡Defenderemos con nuestra sangre a Perú! Los jóvenes somos los únicos que podemos cambiar esta triste realidad. En promedio, 70 mil vehículos circulan en la ciudad del Cusco. El 80% tiene más de 20 años de antigüedad. Sumado al consumo del combustible más sucio del mundo que consume el Perú, se genera tal contaminación en el planeta y en nuestras vidas. El humo nos asfixia y el ruido nos estresa. ¿Este es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos? No seas indiferente. El cambio depende de ti y de mí. Te lo recuerda, la Red de Comunicadores Ambientalistas del Cusco. Profesionales especializados al servicio del medio ambiente. Y bien, continuando con más información, el día de hoy ya casi se viene calentando lo que viene a ser pues las elecciones tanto regionales como municipales. Ya vienen saliendo las documentaciones de parte del Jurado Especial Electoral dando el paso verde para que los candidatos, regidores, así como pues alcaldes y gobiernos regionales ya empiecen con más tranquilidad sus campañas electorales. Por otro lado, también hay otros puntos de que se han dado tachas a varios candidatos, esto hablando de lo que es pues el movimiento regional Tahuantinsuyo. Pero al respecto vamos a escuchar lo que manifiesta o ver lo que manifiesta pues la señora Elena Ascarza, quien va como candidata para la provincia de la Convención. Al parecer es una de las favoritas en esta provincia. Hay que recordar que Elena Ascarza llegó a ser consejera por la provincia de la Convención y más aún cuando también ella ha sido pues una de las primeras consejeras en que constantemente sacaba todos los hechos que ocurrían en el gobierno regional cuando estaba pues en la presidencia regional Jorge Acurio. Al respecto ella manifestaba también el día de hoy de que está en contra de esta corrupción y más aún cuando decía de que batallarán de ser alcaldesa de la provincia de la Convención por todo lo que viene a ser este pues el presupuesto de Gaseoducto Sur Peruano. Y no solo eso, que también estará viendo en cuanto se refiere pues a la agricultura. Esto refiriéndose a lo que viene a ser la fitosanitaria. ¿Por qué? De un tiempo a esta parte viene apareciendo diversas enfermedades en los productos de la provincia de la Convención, caso el café, el cacao, así como las frutas, la naranja, el plátano y ella estaría impulsando más a lo que es la agricultura. Veamos en imágenes las declaraciones de la candidata por democracia directa por la provincia de la Convención a la señora Elena Azcar. En principio motivada por nuestros propios hermanos convencianos, gracias al apoyo sincero que ellos tienen por nosotros, seguro después de una evaluación. Particularmente para nosotros el eje motor de lo que es el gobierno local es dinamizar la economía. Porque en este momento se están cerrando hoteles, restaurantes, centros comerciales en la Convención porque no hay plata. Y no hay plata pese a que ha pasado millones y millones por la provincia de la Convención ha servido para que la corrupción se sirva de ella y no para desarrollar la pobreza. Entonces para dinamizarla necesitamos plata. Y en este momento tenemos un Estado que nos viene recortando nuestros presupuestos en forma ilegal tanto en la región Cusco como en las diferentes provincias bajo el argumento de que los niveles de corrupción han crecido, bajo el argumento de que hay incapacidad de gasto, a los corruptos que los meten a la cárcel, a los que han sido incapaces y no han podido gastar, que el pueblo los juzgue. Pero el pueblo no tiene la culpa de que estas cosas hayan sucedido. Y es más, en la ley del canon no hay un solo artículo que vaya dirigido con relación a ese tema. Por lo tanto, es ilegal. Nosotros batallaremos por el respeto y respeto de esta ley y llegaremos hasta el Tribunal Constitucional y si no con el pueblo organizado batallaremos por ese presupuesto que nos corresponde. Porque nunca para el saqueo del gas se han construido dos plantas compresoras tacos de chiquintirca como una comunidad nativa del Nuevo Mundo. Están sacando gas en cantidades enormes. Hace poco he estado en el centro de bombeo y ellos por qué tienen que recortarlo. En el mercado internacional el gas se moviliza bajo los mismos costos. Entonces, hay presupuesto para dirigirle a la agricultura, para las vías de comunicación, para sistemas de riego y dinamizar la economía en corto o mediano. ¿Qué obras de desarrollo requiere la Comisión? En este momento, los proyectos de inversión que deben estar dirigidos con mucha más prontitud son los sistemas de riego. Porque hablamos que el eje motor de la economía es la agricultura y la batalla en el tema fitosanitario. Porque todos nuestros productos han atacado las plagas. Hoy tenemos a la mosca de la fruta, al arroyo y a la broca en el café, la monilla en el cacao, la escoba de bruja, al plátano también ya tiene otra plaga, la papaya igual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar en una agricultura donde el factor pérdida es el factor principal para el campesino? Ya nadie quiere hacer agricultura, porque el costo de producción que cuesta para un quintal de café de 420 soles, el campesino está vendiendo el café en 200 soles. Pues, ¿quién puede trabajar para bracasar? Entonces, ahí la municipalidad tiene que jugar un rol importante en capitalizar el esfuerzo humano y lograr articular mercados nacionales e internacionales para que los productos lleguen a un precio, pero con un certificado de calidad previo a esta batalla que deseamos implementar con este programa fitosanitario. ¿Cuál es su reflexión en torno a los hechos, a la coyuntura, a la situación que está viviendo el país? Bueno, mire, para nosotros la corrupción no ha explotado desde afuera. La corrupción ha erosionado por el volcán porque ya hasta los corruptos están cansados de tanta corrupción. Si hoy día coimearon 100 soles, al siguiente mes es 200, y así mil soles, un millón, y han ido subiendo. Entonces, estos mismos corruptos de tanto cansancio han hecho que esto erupcione, por eso se toman fotos, se han tomado videos, se han grabado de todo, porque están hartos de la podredad. Por eso hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resistan. Ha explosionado ahora, que ahora nos da... Ahora, ese era un secreto a voces, todos lo sabíamos. ¿Cómo funciona el poder judicial en base a verdecitos, a naranjaditos y amarillitos? Y ahí el verdadero culpable sale, pues, con saco y corbata y feliz. Pero el pequeño ladrón que se ha robado una cartera o una gallina por el amplio necesidad que apremia, está en la cárcel. Entonces, ahí yo creo que hay que batallar duro. Afortunadamente, ya este proyecto de fibra óptica, dorsal de los Andes, ya está en la convención, está en todos los distritos. Así que hay que usar esa tecnología para que podamos hacer gobierno electrónico. Que la población más humilde sepa en qué gasta el dinero su alcalde y su gobernador regional. Porque todos tenemos que poner en nuestra tarea de fiscalizar. Nadie está exento de corrupción. Por eso a veces es un poco complicado hablar del tema, porque gran parte de la ciudadanía también está involucrada. Al menos en la convención. Compradores de cotizaciones, compradores de muchas cosas. Entonces, el costo realmente es altísimo. Usted es candidata por democracia directa, señora Elena Azcarsa. Así es, candidata a la alcaldía de la provincia de la convención. Y bien, hemos podido escuchar parte de las expresiones de la señora Elena Azcarsa, quien está yendo como candidata por la provincia de la convención por democracia directa. El día de hoy prácticamente este partido también hizo la presentación de muchos de los candidatos a las alcaldías, tanto provinciales como distritales, que estarán participando en estas elecciones del próximo 7 de octubre. Elecciones municipales y regionales que se van a llevar a cabo en todo nuestro país. Seguidamente también estuvo presente allí el ingeniero Werner Salcedo, quien es candidato por democracia directa para el gobierno regional. Él también expresaba y manifestaba de llegar a ser presidente del gobierno regional del Cusco. Tiene dentro de su plan de gobierno propuestas en la que se estará trabajándose en todas las provincias de nuestra región. Esto específicamente hablando de lo que es las represas del AAPA. Asimismo también, él ha manifestado que se estará trabajando en conjunto, población, autoridad, para que se pueda llevar a un camino mejor a nuestra región del Cusco. En cuanto también ha manifestado sobre lo que viene a ser y lo que él estaría también tal vez manifestándose ante los congresistas por la labor que ellos vienen realizando en el legislativo por cuanto no hay obras. Esto se ha dado y clarísimo ha sido de que en este mensaje a la nación por parte del mandatario de la República prácticamente pues a Cusco ni siquiera se le mencionó en ningún proyecto. A pesar de que Cusco espera el hospital Antonio Lorena, el aeropuerto de Chinchero, en lo que es las vías comunicacionales y prácticamente pues el candidato por democracia directa a la región, el ingeniero Werner Salcedo, dijo de que pues también estará dialogando con los congresistas. A respecto, ya estamos con las imágenes y declaraciones del ingeniero Werner Salcedo. Necesitamos hacer estos proyectos de las dos franjas del río Vilcanota para poder atender con riesgo. Lo propio en Quispicanji, Acomayo, nosotros tenemos en Canas una provincia que carece de agua. Es necesario hacer nosotros el reclusamiento de la laguna del Angli para que mediante podamos hacer mediante un túnel la dotación del agua de esta provincia. En Acomayo necesitamos hacer esas grandes represas que no solo nos permitan tener centrales hidroeléctricas en el Apurima, sino que a partir de esta energía podemos bombear nosotros este agua para poder atender todo del valle que tenemos hacia el lado de Paruro. Veamos Anta, que también carece de agua. Lima Tambo existe, el proyecto de Río Colorado. ¿Cómo hacemos de que esto la sociedad, la población no entienda? Porque han habido proyectos como Sacacucara, han habido proyectos como de la basura aquí en el Cusco. Creo que han caído justamente porque hay una progresa social ahí que se tumba este tipo de proyectos. Comencemos a trabajar en conjunto con la población porque lo que se ha tenido hoy en día es que viene una gran empresa y solo quiere ser beneficiarias de empresas, más la población abandonada, aislada, sin ser partícipes. Es momento de hablar de estos proyectos que tengan un convenio, un trumberato entre población, institución pública e institución privada y que las ganancias se repartan de acuerdo a lo que se dan las utilidades y las acciones. ¿A quién no le interesaría ser parte del proyecto? ¿Guerda Sacedo va a encarar a los congresistas de Cusco como Villanueva? Tenemos que encarar y decirles sus verdades como son porque hasta la fecha desde el año 2016 que han entrado lo único que han hecho es espantar los grandes proyectos del Cusco y no estar reclamándolos. Es fruto de eso el mensaje de Martín Vizcarra que no dice nada para el Cusco. Tenemos 7 mil millones enterrados oxidándose en el gasoducto sur peruano. Tenemos más de 400 millones en un hospital Antonio Lorena que no funciona. Tenemos 300 millones en la adquisición de terrenos del aeropuerto de Chinchero que no sirven. Esa inversión está dormida. Estamos perdiendo dinero día a día. Estamos perdiendo atender las necesidades del pueblo. ¿Cuál será el mecanismo directo y efectivo señor Sacedo para poder hacer que Chinchero se haga? Comencemos a tener claro el concepto de que esto no solo depende de tener un gobierno regional. Esto depende de que efectivamente nos juntemos con las organizaciones sociales que el pueblo entienda que tiene que salir junto con nosotros y el gobierno regional comprometerse porque recordemos que los grandes proyectos del Cusco se lograron a raíz de grandes luchas, grandes demandas del pueblo y finalmente eso es lo que tenemos que volver a volar. ¿Un gobierno con la población en las calles lo que está planteando? Efectivamente, porque así como vamos el gobierno lo único que está haciendo es meciéndonos con niños que nosotros nos contentamos con dulce. Y bien, han sido las declaraciones del candidato a la región del Cusco por democracia directa Werner Salsero. Nos vamos a una pequeña pausa para luego retornar con más información. En promedio, 70.000 vehículos circulan en la ciudad del Cusco. El 80% tiene más de 20 años de antigüedad. Sumado al consumo del combustible más sucio del mundo que consume el Perú, se genera tal contaminación en el planeta y en nuestras vidas. El humo nos asfixia y el ruido nos estresa. Este es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos. no seas indiferente, el cambio depende de ti y de mí. Te lo recuerda la red de comunicadores ambientalistas del Cusco, profesionales especializados al servicio del medio ambiente. Galán García, eres un falso peruano, viniste con mentiras. Queridos compatriotas, hemos venido a saquear el país de sus recursos y sus riquezas. No me atraparás, gordo. Queridos amigos de Fuerza K, vamos a establecer en el Perú trabajo, trabajo. Mentirosa, Gina mentirosa. Fuerza manito, con fuerza, jala manito, vamos a llevar este botín al CNM. ¿En qué momento sucedió esto? ¿Corruptos? Señora K, jale con fuerza, jale con fuerza, vamos al poder legislativo. Ya no resisto más, jóvenes. Corre manito, vamos a nuestra guarida. Los jóvenes, unidos, jamás seremos vencidos. Señora K, corra por su vida. Defenderemos con nuestra sangre a Perú. Los jóvenes somos los únicos que podemos cambiar esta triste realidad. y bien, también el día de hoy, otro de los partidos políticos que ha dado a conocer en cuanto a lo que viene a ser las tachas. ya empezaron pues algunas tachas para también los movimientos o partidos políticos que estarán en esta contienda electoral. nos referimos a lo que viene a ser el movimiento regional Tahuantinsuyo, quien pues dieron a conocer que una de las señoras que no quisieron dar por supuesto el nombre, había pues dado a conocer prácticamente en lo que se refiere a la tacha, no solamente de un candidato, sino de varios candidatos y que ella sola habría afrontado supuestamente entre comillas siete mil soles para este tipo de tachas. Así ha manifestado pues el señor Jejos Novara Cervantes Vázquez, y que prácticamente pues esto nos estará dando a conocer dentro de algunos instantes. De igual manera también el doctor Víctor Boluarte, quien es candidato por el movimiento Tahuantinsuyo para el Cusco, manifestaba de que esta desesperación de que hay atachas en este movimiento, pues no se trata solamente pues de esta guerra sucia, ¿no? Y es así como se viene iniciando esta campaña electoral, que ya por supuesto se viene calentando poco a poco ya los candidatos empiezan a poner sus pintas, sus, diríamos, banderolas, ¿no? Sus banner están ya empezando pues a lo que va a hacer esta campaña electoral. A respecto ya estamos con las expresiones del doctor Víctor Boluarte. van a ver que hay candidaturas pues que no despegan pese a una gran propaganda, ¿no es cierto? Haber pintarrajeado la ciudad, pero que están ahí en el 1 o 2% y entonces seguro la desesperación los hace interponer tachas y también esto que ahora se denomina utilizar trolos, trolear en las redes sociales, insultar, denigrar, activar, ¿no? menoscabar, el honor, difamar y eso es lamentable. Hay que alentar como nosotros lo estamos haciendo un debate de ideas, hablar del futuro del Cusco, hablar de nuestras posibilidades de desarrollo económico, hablar de nuestras posibilidades de recuperar el espacio que hemos perdido a nivel nacional y yo creo que para eso se necesita seriedad, no se necesita la sucia, no se necesita la circulación y si no, ya veamos algunas gestiones que tenemos en nuestra tierra, ¿no es cierto? Donde a veces el pueblo se arrepiente de las autoridades que tiene. A pesar de las tachas y todo este mal marido que se está viendo, esto por favor continúa en la región. Sí, porque el mismo jurado al declarar improcedente las tachas habilita nuestras candidaturas y al habilitarlas bueno pues tenemos una enorme responsabilidad y yo he asumido este reto de alentar no solamente una campaña regional, municipal, local, distrital, provincial por el movimiento Tahuantinsuyo sino también he asumido el reto en el caso de llegar a dirigir los destinos de nuestra ciudad hacerlo con la mayor vocación y sacrificio de que tenemos que recuperar el espacio que el Cusco ha perdido a nivel nacional y para eso hay que alentar un nivel de jerarquía, un nivel de gravitación política importante. entonces no solo continuamos en campaña sino continuamos firmes en el propósito de enaltecer esta enorme responsabilidad que significaría dirigir los destinos de la ciudad. Doctor, ¿y a propósito cuándo estará visitando todas las zonas bastante importantes de nuestra ciudad? Por ejemplo, la zona noreste, noroccidental, la margen derecha que son puntos también donde se necesita escuchar a los candidatos. El día de ayer he estado en la margen derecha reitero mi saludo de aniversario ayer he estado con nuestros hermanos en Iguapampa en la margen derecha he estado en otros asentamientos humanos y APBs de la margen derecha he tenido dos o tres aniversarios he estado en la zona noroccidental de Cusco les comento que es candidato a regidor en nuestra lista el presidente de la zona noroccidental de Cusco el ingeniero Gabriel Orozco que hemos estado ayer recorriendo la zona noroccidental hasta horas de la tarde he estado en independencia ayer ha sido su aniversario he estado con el sector uno de la zona noroccidental que es la parte alta de independencia y toda independencia el día viernes en la noche en un respaldo de los presidentes de muchas APBs entonces si estamos en ese trabajo no solamente visitando por campaña no sino compartiendo la problemática porque cuando uno va a un aniversario cuando uno va a una reunión a la que es invitado no solo va a hacer propaganda eso es lo de menos creo que lo más importante es que va a compartir la problemática que tiene cada una de estas organizaciones cada una de estos acercamientos humanos les podría hablar por ejemplo de Niguas Pampa de la necesidad de interconectar la zona alta vialmente de la margen derecha que por un problema con el Ministerio de Cultura falta un trecho de interconexión y por eso permanecen aisladas muchas APBs de Santiago podría hablarles de eso podría hablarles de la forestación porque están en la parte más alta de la margen derecha y necesitamos forestación para evitar estos huaycos y estas posibilidades de deslizamientos ¿no es cierto? que afectan podría hablarles de eso podría hablarles de la forestación porque están en la parte más alta de la margen derecha y necesitamos forestación para evitar estos huaycos y estas posibilidades de deslizamientos ¿no es cierto? que afectan y que amenazan a muchas de estas APBs o estos sectores poblacionales entonces eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que nos está dando también el respaldo para salir adelante y tener quizás y agradezco por eso la preferencia del electorado de los que bien también vamos a ver lo que ha manifestado el señor Jejos Novara Cervantes Vázquez quien es candidato a la región del Cusco por este movimiento Tahuantinsuyo y manifestaba lo que ya habíamos dicho que han recibido pues este movimiento siete tachas y se dio a conocer inclusive de que sería pues una señora que ha interpuesto este tipo de tachas pero el jurado especial electoral ha declarado infundado ¿no? al respecto escuchemos lo que ha manifestado Jejos Novara Cervantes Vázquez las listas limpias y ya listas para competir ahora teniendo documentos regales vamos a empezar el trabajo político de campaña no solamente en la provincia del Cusco también a nivel regional cabe destacar que estas tachas de la misma manera con el mismo nombre inclusive de la persona que ha colocado las tachas se han dado no solamente en el Cusco sino también en otras provincias hay una señora que nos ha colocado las tachas que por el monto habrá gastado más o menos lo invertido no sé un promedio de 7000 soles no sé si una persona en Susano Cusa puede invertir 7000 soles en una sola organización política pero como repito gracias a Dios seguimos en camino más fuertes que nunca fortalecidos gracias al apoyo popular y no hacer caso a las redes sociales en redes sociales se han creado muchos trolls y muchas mentiras se difunden y también frente a ellos nosotros estamos saliendo a esclarecer con las personas creo que son las indicadas que son ustedes los periodistas que son personas que llevan la verdad a todos los lugares y creo que no estamos haciendo mal en conversar con ustedes y decir la verdad candidato el día sábado está desarrollado un congreso de los pueblos del Taman el suyo esta organización va a evaluar formalizar una denuncia penal contra los propietarios de su movimiento regional por el uso indebido de los colores de la bandera del Taman en esto muchas cosas se pueden tejer primero cuando hablan de propietarios Tahuatisuyo no tiene un propietario Tahuatisuyo es una organización política regional donde tiene muchos militantes somos más de 5 mil militantes en Tahuatisuyo afiliados legal y formalmente si nosotros escucharíamos a cada persona ¿qué rol juega dentro del movimiento que es su progenitor? el señor Jafet Cervantes es uno de los fundadores de Tahuatisuyo es uno de los muchos que ha fundado Tahuatisuyo pero entonces revolviendo retornando a la pregunta anterior si haríamos caso por cada amenaza que nos hace haríamos mal nosotros en tomar decisiones nosotros somos muy respetuosos de la constitución política del Perú y de las leyes si la ley lo permite nosotros vamos a acatar si la ley nos dice que tenemos que dar un paso al costado nosotros vamos a acatar porque nosotros creemos en la democracia y creemos que tenemos que cumplir todas las normas legales para poder de esa manera ser representantes de nuestra región ¿se está haciendo el risco indebido de este símbolo? mire yo no puedo poner palabras en mi boca que no las he dicho si alguien dice que es indebido que lo demuestre legalmente nosotros somos personas respetuosas de las normas legales y de la ley y nosotros vamos a respetar lo que diga la ley si la ley así en su momento da lo determina la ley tendrá sus razones ¿dejarán el símbolo de la bandera de Chabal yo nunca he dicho que tengan que dejar el símbolo que la ley se pronuncie nosotros nos pronunciaremos nosotros estamos en un marco legal y tenemos que defender lo que nosotros creemos justo el jurado nacional ha determinado que es justo y la norma no ha determinado que es justo porque ahora después de veintipicos años de vida de Tahuantinsu no vienen a decir que no era el símbolo son leburilladas son aletazos de ahogados no saben ganar en la cancha no quieren ganar en la mesa y bien realmente pues esta guerra sucia ya empezó al menos para este movimiento regional Tahuantinsu y según las normas que da a conocer lo que viene a ser la organización de elecciones en los artículos 106 107 y 108 realmente pues hay que ver de que estas tachas tienen un costo y este costo es nada más ni nada menos de 3.950 pesos vale decir una UIT de lo que ha manifestado el señor Jorge Josnovara de que una sola persona ha presentado siete tachas y que estas han sido declaradas infundadas que prácticamente pues deberíamos de aclarar este asunto que manifestaba y decía que hubiera habría gastado siete mil soles pero sin embargo para hacer este tipo de tachas pues pide que sea una UIT según lo que viene a ser el jurado nacional de elecciones o el jurado especial de elecciones en sí en siete tachas ¿cuánto se ha dado? aproximadamente son 27.650 soles una sola persona oh por Dios ¿de dónde han salido tanto dinero para hacer este tipo de tachas? ¿no? y siete tachas cada tacha cuesta pues ese aproximado de una UIT que son tres mil novecientos cincuenta ¿quién tiene pues esa cantidad para hacer ¿no? esta tacha y más aún cuando el jurado especial electoral declara fundada ese dinero se devuelve a la misma persona que ha interpuesto esta tacha caso contrario pues ese dinero cuando es declarada infundada se queda con la organización electoral realmente no imaginamos de dónde sale tanto dinero qué intereses oscuros ahí detrás de esto bueno son cosas que pasan en este tipo de elecciones y bien ya casi culminando el informativo enfoques nos despedimos hasta el día miércoles en que estaremos viniendo siempre con más y mejor información buenas noches permiso galán garcía eres un falso peruano viniste con mentiras queridos compatriotas hemos venido a saquear el país de sus recursos y sus riquezas no me atraparás gordo queridos amigos de fuerza acá vamos a establecer en el perú trabajo trabajo mentirosa china mentirosa fuerza manito con fuerza jala manito vamos a llevar este botín al cnm en que momento sucedió esto corruptos señora acá jale con fuerza jale con fuerza vamos al poder legislativo ya no resisto más jóvenes corre manito vamos a nuestra guarida los jóvenes unidos jamás seremos vencidos señor acá corra por su vida defenderemos con nuestra sangre a perú los jóvenes somos los únicos que podemos cambiar esta triste realidad en promedio 70.000 vehículos circulan en la ciudad del cusco el 80% tiene más de 20 años de antigüedad sumado al consumo del combustible más sucio del mundo que consume el perú se genera tal contaminación en el planeta y en nuestras vidas el humo nos asfixia y el ruido nos estresa este es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos no seas indiferente el cambio depende de ti y de mí te lo recuerda la red de comunicadores ambientalistas de cusco profesionales especializados al servicio del medio ambiente y o y y y